El Gobierno de la Alcaldía Xochimilco, a través de su Dirección General de Jurídico y Gobierno, realizó la recuperación de bienes del dominio público y el derecho de vía de las líneas de transmisión eléctrica Santa Cruz-Topilejo, en el tramo comprendido de la calle Francisco y Madero, al canal Chalco-Ameca-Meca, en el pueblo de Santiago Tullivalco. Durante los días 29 y 30 de abril, 2 y 3 de mayo, personal operativo de las Direcciones Generales de Jurídico y Gobierno, servicios urbanos, medio ambiente y desarrollo sustentable, realizaron trabajos de limpieza, recolección de llantas, poda, retiro de hojarasca y ramaje, retiro de maleza, compactación y nivelación del terreno. Asimismo, se retiró la barda tubular de la distribuidora de abarrotes, casa de Vargas, demolición de viviendas, retiro de malla ciclónica y de cascajo, que se encontraban sobre el derecho de vía de las torres de alta tensión. Es importante mencionar que dicha recuperación se hizo para salvaguardar la integridad de los particulares que vivían en las cercanías. Se recuperaron tres polígonos, el primero de 5.355.50 m2, en la calle de Francisco y Madero y Aquiles-Cerdán. El segundo de 4.766.24 m2, en calle Aquiles-Cerdán y Cuauhtémoc. El tercero de 8.280.12 m2, en calle Cuauhtémoc y Canal Nacional Chalco-Amecameca, dando un total de 18.401.86 m2 recuperados. Cabe destacar que estas acciones de gobierno se realizaron con previa conservación para que los particulares retiraran de manera voluntaria sus bienes y pertenencias. Con estas acciones la Alcaldía Xochimilco trabaja en favor de la ciudadanía y cumple con compromiso de gobierno. Primera Alcaldía Xochimilco. Alcaldía Xochimilco.